El presidente Barrera y varios de sus homólogos en diferentes comunidades autónomas han saltado a la palestra de la actualidad tras su protesta enérgica ante un posible trato de favor del gobierno a Cataluña en lo que a la financiación de su deuda se refiere. Un asunto que el presidente Zapatero ha aclarado en las últimas horas asegurando que no habrá discriminación alguna y todas las comunidades podrán refinanciar su deuda. Todos los españoles tenemos los mismos derechos y somos iguales y que no puede haber ningún trato que privilegie a unos territorios con respecto a los otros. Esto es algo absolutamente elemental, pero a veces hay que verbalizar estas cosas. Yo creo que el gobierno es el principal garante de la igualdad. Yo creo que en el estado de las autonomías el gobierno de la nación, el gobierno de España tiene como una de las misiones más importantes precisamente garantizar no solamente la unidad nacional sino la cohesión y la vertebración del conjunto del territorio y no puede hacer dejación de esa responsabilidad bajo ningún concepto. Por ello Barreda ha destacado que esperaba que finalmente todo quedara en un malentendido y todas las comunidades autónomas tuvieran las mismas posibilidades. Yo estaba seguro de que no iban a admitir esa discriminación y celebro que lo hayan verbalizado porque lógicamente lo contrario sería inadmisible. Sobre la deuda de Castilla-La Mancha Barreda ha querido desmentir las acusaciones vertidas por el Partido Popular que hablan casi de quiebra económica. Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos una situación de absoluta normalidad. Tal es así que todavía tenemos unas posibilidades de endeudamiento que no hemos aprovechado y que están autorizadas. Por lo tanto no hay ninguna situación dramática ni de dificultad que no sea digerible en términos financieros. Lo que dedicamos a hacernos cargo de la deuda pendiente, de los préstamos, es una carga financiera inferior a la media nacional y muy inferior a otras comunidades. Por ejemplo, muy inferior a la que tiene que dedicar la Comunidad de Madrid. Por tanto, para Barreda la situación económica de la región es de absoluta normalidad. Además ha querido defender el modelo autonómico y su financiación que según el presidente regional ha permitido lograr grandes avances, al menos en Castilla-La Mancha, en materias como la educación o la sanidad, el de que se asumieran las competencias.